Junto a la catedral y en pleno centro histórico se sitúa el nuevo albergue de Vitoria, que cuenta con 90 plazas y 17 habitaciones para todos los gustos. Este apartamento para cuatro cuesta 75 euros la noche y una cama en habitación compartida, 17. Está muy bien de precio porque todos los... está en la línea de los albergues de jóvenes y del Camino de Santiago y luego pues hay precios especiales para personas, para familias o para personas que vengan con determinadas condiciones. El albergue integra estos tres edificios del siglo XIX que han sido rehabilitados bajo los mismos criterios de intervención que en la catedral Santa María. Además se han empleado materiales sostenibles y reutilizados. Estamos demostrando que rehabilitar y restaurar es a veces incluso más económico que tirar y volver a hacer. La obra, que ha tenido un coste de 1.100.000 euros, ha sido cofinanciada por diferentes entidades. Este albergue fomenta la capacidad de turismo, lo hace para todos los públicos y además lo hace en una zona que el ayuntamiento quiere dinamizar, solo cabe una conclusión y es decir, esto es bueno para Vitoria. El albergue podrá ser visitado hoy y mañana y este fin de semana recibirán ya los primeros huéspedes.